Amigos de Contacto Informativo, buenos días, un servidor Carlos Santos, a nombre de nuestro compañero Omar Vázquez Valencia, les informamos en estos instantes nos encontramos sobre la avenida principal en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Cozoleacá, que hace algunos minutos se reportó una persona avaliada. De acuerdo con los datos que tenemos hasta el momento, todo se desarrolló en los instantes que sujetos desconocidos intentaron asaltar al conductor de esta camioneta que observamos al fondo de la imagen. El chofer recibió dos impactos de bala, de acuerdo con los primeros datos que tenemos, perdió el control de la unidad, terminó atravesado sobre la banqueta, como observamos la unidad al fondo de la imagen, sobre la banqueta. Seguido de esto, los delincuentes se alejaron de la escena. El lesionado fue auxiliado en un principio por vecinos de la zona y posteriormente por paramédicos de protección civil Cozoleacá, que quienes lo acaban de trasladar a una clínica médica de la ciudad. Mientras tanto, la escena se encuentra completamente acordonada por elementos policíacos quienes esperan el arribo de personal de servicios periciales y ministeriales que van a tomar conocimiento de la situación. Es el reporte que les tenemos hasta estos instantes. Un servidor, Carlos Santos, a nombre de Omar Vázquez Valencia, concluimos la transmisión en vivo.